¿Qué es la palabra del Señor? En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no lo realizo. Y así no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Ay, queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay de mí quien podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, aquí entonces está la ley, digamos así entre comillas, que nosotros tenemos por nuestro pecado original. Es decir, nuestra propia debilidad, nuestra propia tendencia hacia el mal, hacia la concupiscencia y todo lo que es negativo. Esto es lo que está bien. Pero después dice, Ahí está la fuerza entonces, queridos amigos, como actúa en nosotros el mal, la misma debilidad nuestra que nos lleva hacia el lo pecaminoso. Pero, ¿y entonces quién me puede salvar? ¿Quién me puede liberar? Y Pablo concluye y dice, ¿quién podrá librarme entonces de este pecado? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y termina y pone el punto final. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir esta gracia entonces, que Cristo sea el centro, que nos ayude a nosotros a salir de todo lo malo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.